Aquellos que fueron niños allá por 1987 podrán recordar un arcade frenético del que pudieron disfrutar en sus salones recreativos y posteriormente en sus ordenadores personales de 8 bytes. Bionic Commando, uno de los juegos clásicos de Capcom de finales de los años 80 que regresa ahora en su 20 aniversario para las plataformas Playstation 3, Xbox 360 y PC. Bionic Commando da el salto a la nueva generación de consolas y permite el regreso de Nathan Spencer, un soldado biónicamente mejorado especialista en arriesgadas misiones. Durante los últimos años la vida no ha sido fácil para Spencer. Diez años después de su heroica victoria sobre los imperiales en el juego original, se ve traicionado por el gobierno al que juró servir, encarcelado por crímenes que no cometió y sentenciado a muerte. El día previsto para la ejecución de Spencer, unos terroristas provocan la detonación de un arma de destrucción masiva en fase experimental en Ascension City. La explosión desencadena un violento terremoto que aniquila a toda la población y deja la ciudad reducida a un montón de escombros. Con el lugar en ruinas y la zona de defensa aérea de la ciudad bajo el control de un extenso grupo terrorista con objetivos inciertos, la FSA tiene una única opción, un asalto tras las líneas enemigas. El trabajo perfecto para un comando biónico. Bionic Commando traslada la vertiginosa acción del juego original de 8 bits a un fantástico entorno en 3D, con imponentes rascacielos, monorraíles y carreteras suspendidas en el aire, cañones vertiginosos y montañas rocosas completamente verticales. Todo lo que incluye este entorno se puede escalar mediante técnicas de balanceo, escalada y alpinismo. Podrás aprovechar el poder del brazo biónico y de la física de próxima generación para tirar objetos enormes, aplastar al oponente, lanzar volando al enemigo o destrozar todo lo que te rodea. Todo ello con un realismo inmejorable, para balancearte y saltar de un rascacielos a otro a gran velocidad, engancharte a objetos distantes, colgarte de las vigas y elegir tu propia ruta en el juego. Bionic Commando 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 Gracias por ver el video